Otra realidad se vive en la provincia de Granma cuando de transporte público se habla. Especialmente el impacto es notable en zonas del Plan Turquino al ser beneficiadas rutas que no existían hace unos 20 años. La acogida por los pobladores de la montaña ha sido muy positiva. Actualmente con la entrada de estos camas nuevos de 4x4, ya se le está llegando a las 19 rutas del Plan Turquino aquí en Guise. Todos los municipios montañosos restablecen la transportación en zonas de difícil acceso paulatinamente. Este año en la provincia se asignaron 16 carros camas, chasis y cabina, que hubo que hacer la aplicación, es decir, la caseta en las bases nuestras. Un trabajo muy bien concebido que hay que destacar de nuestros técnicos y por eso ya en Granma prestan servicio 16 de esos carros más 5 nuevos que recientemente entraron. La capital granmense, donde se mueven miles de personas de toda la provincia, mantiene en su servicio urbano 14 rutas de guaguas marca Diana, que como promedio realizan 10 viajes en la ciudad cada día. Nosotros le hemos dado respuesta a más del 70% de los planteamientos de la población con la inestabilidad del servicio urbano, que era lo que anteriormente se planteaba. La última entrada de transporte de pasajeros a la provincia se efectuó en enero de este año y antes de que concluya el 2017 se espera lleguen más. Granma tiene asignado en el último trimestre de este año 25 en Igudiana nuevamente, es decir, que eso nos va a dar la posibilidad de llegarle e incrementar los carros hoy en los seis municipios del Plan Turquino y en los municipios de Llaras, Río Cáutico y Cautocrito en zonas de difícil acceso. Forma parte de la estrategia gubernamental del país para dar solución a los planteamientos de los pobladores y es un componente imprescindible del proceso de actualización del modelo económico cubano. Desde Granma, Lisette Márquez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.